hola qué tal en este vídeo hablaremos de la eliminación de ernesto cazares pues se armó todo un chisme donde supuestamente ernesto fue expulsado porque según tuvo problemas inclusive inventan de que hubo peleas con el yudi hasta con patrick y no sé qué tantas tonterías más pero esas son mentiras todo lo de estos vídeos es falso no se dejen engañar ernesto está fuera pero porque fue eliminado porque no así es días antes de su salida ya se sabe cómo fue su eliminación pues la reina de los spoilers ya aclaró ese punto no te dejes engañar por canales disfrazados que sólo dicen mentiras y su salida fue de la siguiente manera luego de perder la permanencia contra los rojos la supervivencia de los azules queda entre yo me que no y ernesto donde al final de la batalla yo me se salva y manda a eliminarse a que no y ernesto ambos con una vida entonces después de una carrera impresionante de ernesto lamentablemente no se le da el tiro final y es así como que no es el vencedor y aseguró su estancia en hexatlón claro al menos por el momento pero bueno aún hay más pues en su salida doris y pascal se derrumban ya que eran muy buenos amigos de ernesto y mientras ernesto se despide su equipo con lágrimas en los ojos hasta el mismo rosy que llorando cantan sus porras y despiden a ernesto y después a ernesto se le da la oportunidad de despedirse de aristeo es aquí donde aristeo se pone muy mal por la salida de su hermano y llora pero su equipo no lo dejará solo ya en la ceremonia del episodio del lunes pascal llora por ernesto aristeo también recuerda con tremenda nostalgia a su hermano es aquí donde una filtración dice que ambos equipos se abrazan y el productor pide el corte pues no quiere ver eso en televisión donde como dato adicional esto no va a ser exhibido en televisión así que como pudiste ver a ambos equipos les pega la salida de ernesto pues lo recuerdan como un elemento importante de los azules y compañero de aventura en las tierras del hexatlón y esa es toda la historia en ningún momento hay pelea sino todo lo contrario gracias por mirar este vídeo y si te gustó te invito a que te suscribas claro si aún no lo has hecho adiós y